Prendidos a la radio 98.3 desde Lial, en Radio Fénica en Buenos Aires, llevando el minuto en directo para cada barrio en donde estarás escuchando la radio. Ahí en Villa Libertad, en Villa Los Uriaga, en El Guiralde, en Villa Los Lirios, en Villa San Juan, ahí en todas las zonas Forevistas y en todas las ciudades. Vamos a ver Forever, Fuerza Cifre, Chaco Forever, va a arrancar el partido, quinta presentación de Forever. Ahí está, en mitad del campo, Plata del PIC para mover. Diego Ceballos que tarda para pintar el arranque del partido. No mira el cronómetro, lentamente, señoras y señores, arranca, se juega, da la pelota en movimiento, juega Chaco, Fuerza Cifre, en la tarde del sábado, a través de la radio, 28.3 porque siempre estamos rumbo al estadio. Tiro libre para arriba, le va a pegar a la pelota Rodrigo Insúa, el chino Insúa, le dice, porque estuve averiguando obviamente los sobrenombres de los jugadores, como los llaman a veces, o sobre todo para los locales, vale más esa cuestión. Pero bueno, ahí va Insúa, mete el centro en la área, pica en el área, va a caer en el área grande, cae desparramado, Walter Acuña, cachete Acuña, pide falsa, no le da, siga dice Ceballos, sin embargo no puede salir Forever, iba apretando Insúa de vuelta, cerquita de él, Walter Acuña, ya recuperó Forever, va despejando Forever cuando apuraba, Riestra, pelota fuera de la cancha, se revienta Forever en el fondo, el lateral, por lo cierto dice, costado por el terreno, ahora Riestra, será lateral para Riestra, va a ser rápidamente Tomás Villordo, ahí va Villordo para dejar al final la pelota para que lo haga Insúa, ¿no? La mandó al córner, Viste Zamago. Buena corrida de Allende, ayer también el jugador mandaba una parte de un video, de un partido de Alcotra Ríe, y bueno, charlábamos un poquito y eso de ir, que tiene mucho. Otra cosa de Allende, tiene muy buena media distancia cabeza, ¿eh? Sí señor, iba luchando Fernández por la pelota, pero sin embargo por el sector de Allende, recuperado por izquierda Forever, otra vez la pelota dividida y Fernández que aparece, mira ahora, pegadito de él estaba Pereira, va apareciendo para ganar David Valdés, va recuperando Valdés, corre por izquierda, aplica el freno a Valdés, atrás para volver a empezar con el capitán Zahir Marín, Marín para tocar por derecha va a salir con Lucas Fernández, toca de primera Fernández, por eso lo va tocando y manejando la pelota en el fondo. Ahora con Gonzalo Alarcón, Alarcón que arrancó desde el principio del partido, va tocando para Marín, Marín que va abriendo por izquierda, si bien es Forever, Vista de Campos cruza en terreno, contrario, en el de Riestra, juega Malabra, ah no, jugaron bien, para Enzo Gagui, para el número 8 Gagui, para acá con la primera derecha, Barón toca cortito para Lucas Fernández, ahí va Fernández por derecha, el marcador por derecha, trepa la cancha, Fernández quiso meter el centro, rebotó en Mena a Murillo y se va al lateral, el lateral para Fuerza va a hacer rápidamente para Fuello, Fuello que va a tocar para Fernández, pisa la planta de Fernández, toca de primera hora para Enzo Gagui, ahí va Gagui desbordando, cerraba justo, el número 5 Villorno, en él rebota, en realidad, o no, se empezó y se fue al córner, se da esquino de esquina para Fuerza de Verbalona. Se fecha, su empresa chaqueña de servicios, construcciones civiles, fabricación de ticlados, juegos infantiles, estructuras urbanas, somos Se fecha. Gol de Riestra, gol de Riestra sorprendió Cachete y Walter Acuña, una jugada que se enredó allí, una pelota que salió filtrada para la corrida de Walter Acuña, que sorprendió, nos agarró en el medio de no sé qué publicidad, y bueno, sorprendió Acuña, salió Canuto, lo encontró, pobre, en el medio del camino, no a Canuto, y mandó la pelota al fondo de la red, 8 minutos, abre el marcador, Riestra, Walter Cachete y Acuña, con el primero, arriba ahora entonces, Riestra 1, Chaco Forever 0. ¡Rumbo al estadio! A la primera que tuvo el equipo de Riestra, la primera clarita, ya la mandó a guardar, no solamente defiende bien, sino que contundencia pura, Forever tenía un poquito más la pelota, pero ese pase adentro del zurdo, qué bien que define el hombre de Riestra para establecer el 1 a 0. Se adelantó tarde, no tomó ni al lanzador, ni al que la iba a buscar, Forever, en esta. Sí, señor, el gol de Acuña, de Walter Acuña de Cachete, a los 9 minutos, como decía el mago, ¿no? Una gran definición, salió a la carrera Canuto, pero bueno, lo encontró en el camino, definió bien y marca el primero, 1 a 0, pierde Forever. ...deportiva que busque la esquina del sol, a la esquina del gol, acompaña al albinegro. En la tarde del sábado, por la quinta fecha, jugó a Forever, pierde 1 a 0, con gol de Acuña, a los 9 minutos, el primer tiempo, perdiendo al albinegro, pero falta mucho todavía. Intracción sobre Gustavo Fernández, sobre Tortugas Fernández, dice ahora Diego Ceballos, será tiro libre para Riestra de su terreno, va a sacar la pelota Toma Villordo, cerquita Enzo Gagui, ahora retrocede Gagui, va a venir a pegarle el arquero, definitivamente Matías Vega, para sacar Vega, meter la pelota seguramente arriba. Ya le pegó Vega, el balón cruza todo el largo de la cancha, pica en el área de Canuto, Gastón Canuto se queda con el balón, sale Chocó Forever, ahora pasa por la radio. La sabrosa, Avenida Castelli, calle 14, un mundo de cosas ricas, la sabrosa ahora también, roticería, la sabrosa, siempre junto a Forever, Avenida Castelli y calle 14. El área, gol, 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 0, gol, 0, gol, gol, destaco Forever, gol del negro, gol del Forever, el empate de Forever, empata el negro, 40 minutos del primer tiempo, 40 minutos del primer tiempo y empata Forever, llega la igualdad del negro, los 40 minutos, el empate de Forever, ahora sí, el partido se pone igual que al comienzo, centro el área y un golazo para Forever, Deportivo Riestra 1, Forever 1. Grite su gol, gol. Quisiera saber si salió el gol de Lucero, pero bien, porque justo, mirá, las cuestiones, ¿no? Muy bien, muy bien lo tuyo, casi tan bien como lo de Lucero, te diría, qué golazo, qué golazo. Todo como al principio, empató Chaco Forever, a los 40 minutos tenemos 43, la primera parte Forever empata, 1 a 1 el partido, dan paso por la radio, Fénix, dame una, Julián.